El Zorja, el rival más asequible del grupo en la Europa League, se lleva los puntos y Muniainez retirado en camilla. Sorpresa y de las bordas en San Mames.El desconocido Zorja se llevó los tres puntos de Bilbao gracias al solitario gol de su centrocampista Karatín. Los Leones tuvieron cerca de 70 minutos para enmendar la plana, pero se estrellaron contra la muralla rival y su propia impotencia. La afición rojiblanca, un tanto enfadada con las últimas actuaciones de su equipo, mostró su malestar con los Leones en fases concretas del choque. Hubo muchos silbidos en el momento del cambio de Beñat por Akeche, hubo una pitada multitudinaria también en el momento en que el árbitro señaló el término del encuentro y hubo una bronca general cuando los rojiblancos se despedían de la afición desde el centro del campo. Pocas veces, por no decir nunca, se había vivido algo así en el nuevo San Mames.Lo que se había previsto como el partido idóneo para reencontrarse con la victoria y el buen juego acabó en poco menos que tragedia. El Athletic, lejos de vencer y convencer, perdió contra el rival en teoría más asequible de su equipo. Muñahín, para colmo de males, tuvo que abandonar el terreno en Camilla a causa de una lesión aparentemente grave. Los llantos del Navarro fueron ilustrativos.Ciganda realizó seis cambios respecto al once titular de Málaga. Diago, Bóveda, Echeita, Saborit, Beñat y Raúl García entraron por Kepa, Leque, Núñez, Valenciaga, Mbeisga y Córdoba, respectivamente. Mucha variación de centro del campo hacia atrás y los de casi siempre hacia arriba. El Zorya, un desconocido equipo ucraniano, se presentó en San Mames con un claro 4-4-2 y las ideas muy claras. Los visitantes, de partida, ganaron el saque de centro y obligaron a los leones a atacar en la portería de los goles durante el primer tiempo. Tenían estudiado hasta ese pequeño, o no tan pequeño, detalle.Muñahín, con un tiro al palo, y Williams pudieron abrir el marcador en el primer medio minuto de juego. El Navarro tuvo otra muy clara poco después.Echeita, alejada del aporte, también gozó de la suya antes del primer cuarto de hora. El fútbol del Athletic, pese a semejante arranque, fue diluyéndose poco a poco y para el minuto 21 ya se escuchó la primera bronca de la desesperada afición de San Mames. Cuatro minutos más tarde llegó la segunda.Karati, a saque de córner, aprovechó un despiste en el marcaje del aporte para hacer el 0-1 en el minuto 26. La afición bilbaína reaccionó con gritos de ánimo a su equipo.Los leones, sin embargo, siguieron sin dar una a derechas antes del descanso y se llevaron una tercera pitada generalizada. Preocupante.San José, Aduriz y Raúl García avisaron de las intenciones rojiblancas nada más comenzar el segundo tiempo. San Mames rugió por momentos, pero la embestida bilbaína perdió en intensidad y peligro de manera paulatina. Ciganda, consciente de la situación, recurrió primero a Iturraspe y después a Córdoba para tratar de solucionar el entuerto. Los leones pasaron así a jugar con una línea defensiva de tres.Bóveda, San José y Laporte. El extremo zurdo estuvo a punto de empatar, nada más salir punto en dos oportunidades además. La pelota, con el portero visitante de por medio, no quiso entrar.La última nave de Ciganda, con todo perdido, fue recurrir a Akeche. Deñat abandonó entonces el campo entre pitos no se sabe bien si para él o para el míster por el cambio. ¡Suscríbete al canal!